Pediros disculpas por el retraso, pero bueno, hemos tenido otras competiciones allí, así que estábamos tanto robótica como creatividad como innovación. Con algunos he estado esta mañana en Campuseros presentan y os decía que para mí en Campus Party es de verdad una función que la que hacemos con el desarrollo del ocio digital desde hace años. Aquí tengo a mi lado a Ramón que lo puede certificar. Allá por el 2003 montamos el Salón del Entretenimiento Electrónico e hicimos allí un encuentro de desarrolladores de ocio digital, así que es muy especial estar hoy aquí con vosotros. Tenemos cuatro videojuegos que se van a presentar. Avant-Guard Cuisine, que va a ser el primero, del grupo Melafox Team. White & World, del grupo de X3 Experience. Último minuto de Pics Juegos y Cocineros Tuneros, de Generic Team. El primer juego es un juego para cuatro jugadores en el que cuatro repartidores de comida rápida deben realizar sus entregas a famosos pintores abstractos. está basado en la gameplay que vais a ver en la competitividad, los piques en incordiar al contrario. Esto me han dicho aquí en el... Efectivamente. Y que se va a implementar el juego en XNA para PC y para cuatro mandos de Xbox que están aquí preparando y con gráficos 2D. Así que, Melafox Team, es vuestro turno, chicos. Enhorabuena ya, porque ya crear un videojuego para mí por lo menos es una obra de arte. Pues vaya, gracias. Y gracias a vosotros por dejarnos enseñarlo. En el jurado va a estar Ramón Nae, de DOIT, la Asociación de Desarrolladores de Ocio Interactivo Digital. El representante de la revista Eurogamer, no recuerdo tu nombre. José Sempere. José Sempere de Eurogamer. Y junto a mí estará Paco Vargas, Francisco Vargas, de Telefónica Más D. Chicos, vuestro turno. Pues nada. Hola, buenas noches, majos. Pues como os han dicho, venimos a presentar a Vanguard Cuisine. Somos Melafox Team, formado por Agustín Sancho, que es un programador. Pablo Ruano, que es un artista, y yo que soy otro programador. Bueno, nuestro juego. Teníamos unas temáticas ofrecidas, arte abstracto y todos los novelas históricas de batallas que no sabíamos muy bien qué querían con ello. Ladrones de trenes, cocinas, el mundo de blanco y negro y construcción-destrucción. Y nosotros, como más o menos habéis podido entender por el resumen que os han dado, cogimos arte abstracto y cocina. Sí que nos planteamos en cierto momento arte abstracto y el mundo en blanco y negro y hacer algo tipo red, muy raro y muy artístico. Pero a la hora de la verdad pensamos, y al parecer equivocadamente, que la gente iba a hacer eso en lugar de lo que han hecho al final. Pero bueno, mecánicas ofrecidas. Contrarreloj, quick time events, partículas, puntería, multiplayer cooperativo, arrastrar y soltar. Y nos hemos quedado con contrarreloj y partículas. Sí, bueno, es multiplayer, pero no es cooperativo. En el principio íbamos a coger quick time events, pero luego, como ya se explicará más adelante, vimos que iban a romper mucho el tipo de ritmo que queríamos darle al juego. Entonces, bueno, ya os he comentado antes que la idea es que hay unos repartidores de comida rápida que intentan atender las necesidades del mundo del arte. Tenemos como puntos fundamentales del diseño que queremos un ritmo de juego muy, muy rápido y una competitividad lo más alta posible. Es decir, lo que queremos es que la gente se pique, se lleve mal e intente quitarse los puntos los unos a los otros. Como le digo, tenemos un ritmo de juego rápido con frases muy breves. Hay cuatro frases que, y como mucho, duran 30 segundos cada una. Es decir, puedes pasarte el juego en cosa de dos minutos. Tenemos multitud de eventos simultáneos en pantalla, lo que fuerza es estar atendiendo a todos los lados a la vez. Crea una atmósfera de caos con la que queremos conseguir que todo el mundo esté cada vez más frenético y, además, solo se descanse entre fases. Y luego, la alta competitividad, pues tenemos los cuatro jugadores enfrentados con los cuatro mandos de Xbox, como hemos comentado. Y que, en especial, el punto de que importa tanto llegar a darles la comida a los artistas famosos, como intentar que no puntúen los demás, algo que conseguimos si no llegan a la comida. Es más, si no llegas a dar tiempo a darle la comida a alguien, te bajan los puntos, con lo cual el tema de los piques aumenta. Tenemos mapas que son siempre vista cenital, muy pequeños. Aquí tenemos, bueno, no sé qué tal se verá, pero tenemos unos artistas que siempre están en blanco y negro con cara de alguien famoso y unos repartidores que tienen un color identificativo cada uno. Los repartidores saben que tienen que servir a alguien porque aparece un bocadillo con su color. Quizá en esta captura no se aprecia bien, pero en el juego sí. Y deben de llegar antes de que se termine una cuenta atrás. Luego, a partir de aquí es cuando ya sucede el caos. Primero, porque nos podemos empujar entre nosotros. Hay unos ítems como las bombas y más adelante unos zapatos que nos permiten ir más rápido o detonar esas bómbolas con las partículas que mencionábamos para conseguir que el resto de los jugadores se queden atordidos unos segundos. Si llegas a tiempo a un reparto, puntúas 2.000 euros porque dan unas propinas de la leche. Si llegas tarde, pierdes 750 euros porque tus jefes son unos negreros. Y aunque aquí tenemos un trazado simple, aquí vemos que podemos hacer con la misma idea muy básica fases que ya dan juego a coreografías muy graciosas, como por ejemplo en esta que mandamos de allí para aquí una y otra vez. Como hacemos esto con los jugadores todo el rato, llenamos el juego de bombas, lo que conseguimos es una situación que creemos que es bastante divertida. Y a partir de aquí, como pensamos que es un juego que la gracia está en verlo, porque no es precisamente tan fácil de explicar como de ver, preferiríamos enseñároslo. Tenemos un voluntario en la sala y a ver qué os parece. Una cosita. Lo tenemos diseñado para que se juegue en 720p. Es la relación de aspecto 16-9 y el proyector es 4-3, con lo cual veis que lo va a aplastar. Quiero decir que no se ve exactamente así. Es un detalle. Eso ya ha sido un poco tiquismiquis con esas cosas. Ahora vais a ver que cuando pulsemos Start nos dejarán elegir a uno entre... Bueno, cada uno tenemos que esperar antes de cada fase a pulsar Start todos, porque como el juego es tan frenético, es importante que estemos todos preparados. Básicamente el que queda pulsado Start soy yo, así que me vais a permitir. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ok! Ok! Oh! Pues que bien lo he hecho Yo que soy un jugador rojo voy el último Y veo que el jugador amarillo va ganando La cosa es que, bueno, aparte de que yo no tengo ningún tipo de ángulo para jugar Sí, bueno, lo voy a mirar aquí, vale, vale, chico, ¿qué pasa? No pasa nada si pierdo Vamos a ver una fase que es completamente distinta a la anterior Ahem 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 Y como el mundo es un lugar justo después de todo, al final he ganado yo Y básicamente esto es lo que es nuestro juego Puede que solo viéndolo resulte un poco caótico Yo os invito a jugar a todos los que queráis Dado que necesitáis los cuatro mandos de Xbox Estamos por aquí y estamos dispuestos a dejaros jugar todo el rato Y fuera de eso ya, pues si queréis hacer alguna pregunta, comentar algo Adelante Hola, hola Yo tengo tres preguntas La primera es, ¿qué inspiración a nivel jugable habéis tenido? Espera que no te digo nada ¿No se oye? Bueno, ¿qué inspiración a nivel jugable habéis tenido? Me alegro de que me hagas esta pregunta Pues básicamente lo que queríamos era un juego como, por ejemplo, quizá Bomberman Que es un juego con vista cenital, también basado en un multijugador bastante frenético Pero en general ha sido una idea de vamos a ver cómo podemos hacer que se pique la gente entre sí Artísticamente, por ejemplo, el personaje rojo, sobre todo, se parece mucho ¿Qué? ¿Se oye más o menos? Sí, no, ahora sí El personaje rojo, por ejemplo, se parece mucho a Mario Bros Sí, no, era la idea, dentro del tono cachondo del juego, pues eso Dije, pues pizza, italiano, son bastante étnicos cada jugador Entonces dije, pues mira, una gorra roja y un bigote que siempre queda bien Vale, después de esto, ¿pensáis darle alguna utilidad al proyecto o pensáis que se quede en un cajón y ya está? Pues sí, la verdad que sí, porque a lo largo de... Bueno, lo hemos hecho en dos días Porque el primero como que estuvimos algo ligados Y al segundo día que empezamos a meter las bombas y las zapatillas Vimos que, hostia, pues que estaba guapo y nos lo pasamos bien jugando Y eso que hacíamos nosotros las pantallas Y la verdad es que sí, a lo mejor le damos más pantallas Porque además invertimos algo de tiempo No es mucho, porque son dos días Pero con una porcentaje de ese tiempo Fue en hacer un editor, entre comillas, hago hardcoded Pero que con el mando y tal puedes ir poniendo colisiones, bombas, etc Y digamos que hacer pantallas es relativamente rápido Con lo cual seguramente haremos más pantallas Que además de todo esto de ampliar Teníamos un par de ideas más para objetos Tipo puertas O yo que sé, un botoncito que lo pulsas y sacas pinchos Para molestar a los demás Que claro, dada la limitación de tiempo Y más en nuestro caso que el primer día Básicamente lo perdimos por otro concurso No nos daba tiempo a meterlo Pero pensamos que podía ser divertido Y sí que habíamos estado hablando hoy a la hora de comer De quizá ampliar el juego un poco Y también decir que hemos estado comiendo Y hacer alguna versión a partir de este prototipo Para el indie Para el Xbox Live Indie Games Yo creo que estaría guapo Porque hay que plantearse un poquillo Eso nos hablamos un poco así por encima Yo por favor soy muy frique de hacerlo en 3D Y aquí lo hemos hecho en 2D Porque dos días es lo que hay Para testear a lo mejor Y a lo mejor una Digamos que renovar lo que es la capa de gráficos Pero a nivel de lógica ya está hecho Y es añadir ítems y gameplay Vale, ya estoy ¿Habéis llegado a hacer algún tipo de prueba Para ver si bajando un poco el ritmo de juego La velocidad funcionaba un poco mejor? O sea, ¿que fue resultar un poco menos caótico? ¿Qué? Sí, que digo Que si habéis probado a bajar un poco El ritmo de juego, la velocidad Para ver si funcionaba mejor Y no era tan caótico A ver, la idea es lo mismo que dijimos al principio La decisión de diseño de que el juego fuera rápido Fue una de las primerísimas que tomamos De hecho, como digo Habíamos pensado en meter un quick time event Básicamente que cuando llegaras Tuvieras que esperar el momento preciso Para darle un botón Y que entonces te diera propina Pero vimos que rompía el ritmo Y claro, ante poder estar todo el rato corriendo Y aprovechando la oportunidad Para molestar a tus compañeros Esto era más divertido A lo mejor quizá funcionará mejor Pero claro, en dos días no tienes tiempo Yo es que quería añadir Que es el típico juego Que lo ves jugar a otros Y no es un caos Pero luego juegas Y es que mola porque te picas Y pues puteas a mi amigo Pablo Y no le dejas coger algo O pillas una bomba Las bombas son muy graciosas Es decir, que es un poco diferente jugarlo Es que es un juego muy basado en la gameplay Entonces se nota Muchas gracias Y espero que os guste Gracias chicos Pues el segundo juego Para que suban y vayan preparándolo Es The X3 Experience Es el grupo El juego se llama White and War Bueno, los viejos tiempos de la búsqueda Este me he quedado con ganas de probarlo Me recuerda a Bomberman Pero era muy rollo Que te he dicho que Gracias a todos ¿Qué tú? Sí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, yo tengo aquí algunas notas Dice Un videojuego centrado en colores blanco y negro Claro Eso tampoco aporta mucho Un mundo en el que se construye y se destruye No sé ¿Qué nos puedes contar un poco? Vale, sí Básicamente es un juego de plataformas En el que tenemos que construir y destruir nuestro camino Hacia la meta final A través de disparar partículas que están flotando en el ambiente Plataforma de este juego Ahora mismo PC Está hecho en Flash Con lo cual desde el navegador se puede acceder Muy bien Pues vuestro turno Y lo mismo que he dicho antes Enhorabuena porque ahí está ya el proyecto Gracias Bueno, pues os vamos a presentar White and World Nosotros nos hemos puesto el nombre de Xtrexperience Y bueno, aquí tenemos a José Que es el que se ha encargado de los gráficos y de la versión de Flash A José Miguel Que es el que ha llevado la versión inicial en Visual Basic Y también parte de los gráficos Y yo que, bueno, me he encargado sobre todo de coordinar al equipo Y temas de producción y de diseño Vale, ¿qué es nuestro juego? Pues bueno, nos pusimos a pensar un poco en la tormenta de ideas Y al final cogimos de las mecánicas Las partículas y la puntería Y como temáticas el mundo en blanco y negro Y la construcción y destrucción Vale, con todos estos conceptos Pues tenemos una historia que va sobre un malo maloso Que ha capturado todos los píxeles del mundo Y ha vuelto el mundo en blanco y negro Con lo cual tenemos un marine Que tiene la misión de obtener la caja donde están todos los píxeles Liberarla para que el mundo vuelva a todos los colores Como decía antes en la introducción Es un juego de plataformas Ahí ves el marine que está en la esquina Y se trata de ir disparando a las partículas Que están flotando en el ambiente Cada tipo de partículas tiene una lógica diferente De tal manera que afecte a la construcción o destrucción De las plataformas por las que el marine tiene que moverse Si veis las flechas nos indica una pista de cómo tenemos que ir construyendo el camino En función de a qué partículas disparemos Y bueno, también tiene la esencia de puzzle Porque como decía antes Dependiendo de a qué partículas demos Pues haremos unas cosas u otras Y la estética pues como veis totalmente retro Sobre el desarrollo pues bueno Como decía antes también Comenzamos en Visual Basic Con el motor de José Miguel Fuimos avanzando sobre todo en el tema de evitar Pues los niveles, las plataformas Ahí vemos un poco más de desarrollo Más desarrollo todavía Y al final paralelamente fuimos Prototipando de forma rápida en Flash Para ver si la mecánica funcionaba Y al final pues bueno La versión de Visual Basic nos cascó Y fue imposible generar el ejecutable Con lo cual decidimos migrar todo a Flash directamente Estuvimos un día y medio trabajando en Flash a saco Y bueno pues al final conseguimos tener el juego operativo Si veis la captura última de la derecha Pues es otro de los niveles que tenemos por ahí Y todo esto fuimos coordinándonos con Scrum Little Que es una forma que hemos inventado de coordinarnos rápido Pues eso que consiste en prototipar de forma rápida en papel Ver qué es lo que funciona Ver las tareas que tenemos Y pues ir poniendo hitos cortos Y nada más A ver si funciona la red Que no sé si funcionará Lo podemos probar Si no ahí tenéis nuestro blog Que está enlazado el ejecutable de Flash Con lo cual podéis lanzarlo Y podéis probarlo y jugarlo Y pues a ver si va No Bueno Aquí no lo tengo Sí Bueno Pero más o menos se ve Ponte a los mandos para que más o menos se vea Vale pues ahí tenemos Al final al Marine también decidimos darle la estética de blanco y negro Con lo cual habéis visto que hemos disparado a la plataforma O sea la partícula y hemos generado la plataforma Ahí vamos pasando de niveles De un punto de entrada a un punto de salida Y se cascó la wifi A ver problemillas técnicos Que digamos Bueno no sé si ha quedado claro La mecánica de juego Lo poco que se ha podido ver A ver que cargue Está cargando de nuevo Bien Bien Gracias A ver que volvemos a ejecutarlo Bueno aquí veis lo típico Historia de créditos, ayuda Mira que te cuenta la historia Y entrando a jugar Pues veis lo que decía antes Punto de entrada, punto de salida Si disparamos a la partícula Se nos genera el mapa Si nos caemos morimos Con lo cual tenemos que generar la plataforma Para poder ir avanzando Y ahí lo mismo, entramos Veis que ahí no podemos dispararle Con lo cual tenemos que saltarle Y ahora se complica todavía más Y es importante seguir la lógica De ir creando la estructura paso a paso Para no meter la gamba Y que nos mate O que nos caigamos Como ha pasado ahora Que hemos disparado Y se nos ha caído El puente, ¿no? Y ahora este ya es la locura Más hardcore Bueno luego pues esto lo típico Podemos hacer más niveles Y tal pero yo creo que más o menos La funcionalidad queda un poco clara Así que en cuanto te pase ese Más complejo todavía Vale pues nada Espero que haya quedado claro Que os haya gustado Y si queréis intentarlo Pues ya sabéis Entráis a la dirección web O al blog Que es más fácil Y podéis jugar Gracias Bueno a ver yo empiezo Dos preguntas La primera ¿Por qué habéis empezado esto En Visual Basic? Porque creíamos que íbamos a tener El motor funcionando Con lo cual la idea era llegar A más Ya no solo a más niveles Sino a pues dar más complejidad Al juego Pues que del típico Que cada partícula Tuviese funcionales especiales Power apps Que se fuese generando El scrolling Es decir Más complejo Entonces Sí que creíamos Que íbamos a ser capaces De hacerlo funcional Pero bueno Al final no pudimos Hacerlo ejecutable Vale Y la otra es Visto bueno En las capturas De Visual Basic Parecía que el juego Tenía color Entonces El blanco y negro Lo habéis añadido después Como elección O como está el tema Bueno aquí Dejo a las tres La que es criatura mía Lo explico Estábamos trabajando Con una herramienta Que estaba desarrollando Y antes Antes de ser Le da gráficos Para el juego Estamos probando Con material de prueba Por eso las capturas Se leen con Gracias en color Y bueno Cosas que no vienen Mucho a cuanto Pero vamos Hola Ahora sí ¿Tenía sonido? Es que no sabía Sí, sí Si está el sonido Implementado Que se ha escuchado Bueno pues Si vais Vale, vale Se escuchaba Pues nada Gracias Pues vamos Con el tercer grupo Es PIX Juegos Estáis por aquí PIX Juegos Estáis un Fénix Por pelotas Lo sabes Con el juego Último minuto A ver El guión de este juego Es bastante Enrevesado Os cuento un poco El presidente Está bajo amenaza Dice De muerte Y hay evidencias De un doble agente En el CNI En el Centro Nacional De Inteligencia Ahora mismo Se dirige oficialmente Hacia Noruega Pero ha preferido Tomar un supuesto Tren de circulación Regular Con únicamente El maquinista Y su escolta personal Marcus el ingeniero Y Gunner El héroe De guerra Al Qaeda Gracias al chivatazo Del topo Acaba de secuestrar El tren Han matado al maquinista Y han empezado a aparecer Terroristas Que estaban esperando Su momento Para acabar Con el presidente La misión La misión De los escoltas Será de Proteger al presidente Y a ellos mismos Acabar con la amenaza Terrorista Y parar el tren Antes de que Descarrile Provocando un accidente Fatal Esto tiene una pinta De película De acción Thriller Intriga Así que bueno El final Lo ponéis vosotros Piz Juegos Un último minuto Es vuestro turno Último minuto Tiene buena pinta El ordenador Tiene pinta potente Así De lejos Sin wifi Pero ponte Perdón Así Venga Tiene buena pinta Venga Tiene buena pinta Y Vamos a ver Hola, buenas noches. Me llamo Pablo Navarro, Pan Reyes me conocen por aquí, y bueno, he creado junto a Nerea Molina, mi novia. Formamos el grupo Big Juegos en esta Campus Party y hemos hecho un juego en menos de dos días llamado Último Minuto. Se llama Último Minuto porque, bueno, no sé si habéis oído la sinopsis de antes, la pequeña, el resumen de la historia, que estás en un tren, quieren matar al presidente, y está en ese tren, porque se está ocultando unos terroristas y toda la historia, y resulta que va a descarrilar en un minuto, por eso se llama Último Minuto. Bueno, las temáticas que hemos elegido han sido ladrones de trenes y destrucción. Vi que ponía construcción, destrucción, elegí la que más me gustaba. La destrucción es la parte en la que si fracasas evitando descarrilar el tren, se supone que se destruye todo. Un poco rebuscado, pero ahí está. La más importante es la de ladrones de trenes. Y bueno, a cambio he cogido tres de las mecánicas pedidas. He cogido Quick Time Events, he cogido Multijugador Cooperativo y Contrarreloj. Es una idea que yo considero bastante original, porque no, bueno, no sé, es algo para mí diferente, no he copiado ningún juego. Si alguien ha oído hablar alguna vez de mí, habrá oído que he copiado montones de juegos porque me gusta hacer clones de clásicos. Y esta vez, la primera no, pero es una de las pocas veces que me veréis haciendo un juego que no sea un remake. Bueno, tema de jugadores, solo se puede jugar dos, no puede jugar ni uno ni tres. No existe un jugador que se mueva ni por la máquina, ni se puede jugar con un solo personaje, ya que el objetivo es el trabajo en equipo de los dos personajes. La historia es, si puede empezar, el objetivo es salvar al presidente, básicamente. Y para ello tenemos que conseguir que Marcus y Gunner, Marcus repela a los terroristas porque no es capaz de atacar, y Gunner se carga a esos terroristas. Entonces, uno por un lado tiene que estar evitando los enemigos y el otro cargándoselos. Bueno, informo que lo que Gunner, el que ataca, funciona con el joystick y el defensor funciona con el teclado. Bueno, aparte de repeler terroristas y todo eso, como Marcus, el ingeniero, el defensor, tiene un rol bastante pequeño. Luego, al final del juego, tiene la parte de Quick Time Events, que tiene que evitar, agregando una serie de teclas, en cierto momento, que descarriere el tren. Este juego me ha contado con un grafista, como podéis ver, estos son los gráficos míos todos, esto es mi arte, no voy para más, mi técnica en la programación. Y bueno, informar que la dificultad es bastante alta, aunque no se vea, el tema de la forma en la que se mueven los personajes, la cantidad de gente de terroristas que te atacan y todo eso, está todo pensado para que te quedes con un margen de cinco segundos. Si tú haces las cosas mal, no te dará tiempo a hacer toda esta combinación. Aquí, por supuesto, tenemos a dos personas entrenadas. No es lo mismo que si lo coge una persona que no ha jugado antes este juego. Ha salvado el freno. Eso es un freno. Si lo buscáis en el Ministerio, en la página web de sonidos del Ministerio de Educación aparece. Como podéis ver, gráficos, escuetos, jugabilidad, más o menos, la idea era la dificultad. Y como tenemos gente entrenada, si quiere probarlo alguien, es bastante más complicado de lo que parece. Por el tema de que los personajes no se mueven, o sea, se mueven en ángulos, avanzan y echan para atrás, básicamente. Bueno, el estudio del juego ya lo habéis oído. Los objetivos son los que han cumplido mis amigos. Y nada, excusarme los gráficos por la falta de grafista y porque no me apaño yo para coger cosas de por ahí. Y bueno, que tampoco hemos estado desde el principio de la party, no hemos estado desde el martes por la mañana, sino que nos pusimos ahí, pues creo que tarde, muy tarde. Nos pusimos el miércoles por la tarde. Y encima veníamos con sueño y todo eso. Esto es lo que ha salido. Gracias. Ah, perdón, muy importante. Toda la música, la banda sonora que escucháis así por encima, la ha hecho mi novia, la ha compuesto mi novia. Músicos sí que teníamos. ¿Preguntas? Sí, sí, yo te quería comentar. Decíais que lo habéis hecho aquí, en la campus, os conocíais antes, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento? Mi novia y mi amigo. O sea, que ya... Vive a... Bueno, vivía a 30 metros de mi casa. ¿Y desde el martes por la mañana? Desde el miércoles por la mañana. Empezamos el miércoles por la tarde. Está hecho en Fénix, ¿no? En Venu. Fénix, Venu, la misma. Y luego, ¿por qué tanta preocupación por la historia? Porque para yo, cuando hago un diseño de un videojuego, me gusta planteármelo todo. Más o menos. O sea, no sé, me gustó esa historia. Me gustó esa cara de una historia. Por ejemplo, toda la historia, a la hora de la jugabilidad, que fuera a Noruega o fuera a la China, yo creo que es... O sea, no se ve en el juego, por así decirlo. Entonces, todo eso, pues, vale. Es simplemente meterte en el juego mínimo. Vale, y luego, ¿hay algún tipo de rejugabilidad? ¿Una vez te lo has pasado, una vez has llegado a... ¿Hay algún tipo de rejugabilidad? Perdón, perdón. No tiene replay. Si te lo pasas una vez... Ya, eso digo, no hay un ranking, no hay un... Un perk, si llegas antes, si... Lo más parecido es eso, que el tiempo que puedas... O sea, el tiempo que te sobre. En este caso, les han sobrado dos segundos. Y son... O sea, se lo han pasado bien. O sea, se lo saben bien. ¿Se oye? Sí. La secuencia numérica que hay que introducir al final, ¿es aleatoria o...? Aleatoria. Aleatoria. Bueno, pues entonces sí que tiene algo de replay. Tiene sus elementos aleatorios. Eso, por un lado, luego los terroristas. ¿Alsaco? Oh, una... Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué tanta... Meterse tanto con el tema de la dificultad y a lo mejor no dedicarse un poco más en la jugabilidad? Y... Ahora, ahora sí. Lo que decía era que, ¿por qué tanto tiempo dedicado a meterse con el tema de la dificultad y no dedicarse un poquito más a lo mejor a la jugabilidad, etcétera, etcétera? ¿Una decisión que queréis probar lo de la dificultad? No sé. No te sé explicar exactamente por qué. La verdad es que a mí me gustan los juegos difíciles. O sea, me gusta... Yo no me frustro. Cuando pierdo una cosa, yo le pongo más empeño. Entonces, hay juegos... O sea, lo que se estila últimamente son los juegos simples. No se estila tanto juegos como, por ejemplo... Por ponerte un ejemplo, el nuevo Super Mario Bros. es el único juego en la Nintendo Wii que conozco que te ponga a prueba. Entonces, no sé. Me gustaba intentar conseguir algo corto, pero difícil. O sea, es corto relativamente, porque es difícil de pasar. Pero eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues es el turno de Generic Team. ¿Estáis por aquí? Con su juego Cocineros Tuneros. Te voy a dar el micrófono y me vas a ayudar a presentar Cocineros Tuneros. Luego hablamos. Desde el punto de vista, al menos. Ahí estamos ya. Aquí me dicen, el juego consiste en asaltar un tren en marcha para robar un valioso cargamento de comida. O sea, aquí estamos ya. Nada de proteger al presidente y nada. Aquí vamos a lo que vamos. A la comida. Mira, y los que no hemos cenado ahora mismo, ¿verdad? Sabemos de qué estamos hablando. Los coches conducidos por los jugadores transitan por dos autopistas situadas, una a cada lado de la vía del tren. Cada autopista va en un sentido distinto, proporcionando dos tipos de gameplay. Una consiste en esquivar una cantidad considerable de coches a ritmo lento y la otra en evitar un choque contra los escasos coches que vienen de frente. Ambos jugadores pueden intercambiar sus puestos en determinados puntos del escenario. Los jugadores pueden sincronizar su embestida al tren para provocar mayores daños. Al final deben hacer descarrilar el tren antes de que llegue a la próxima estación cuando el contador marque cero. O sea, esto va de comida y trenes que descarrilan básicamente. Sí. ¿No? Sí. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poco más, Generic Team. Hola, ¿se oye? ¿Buenas? No se oye, ¿no? No se oye, ¿no? No se oye más allá. Yo intuyo. ¿Por algún sitio? Están todos mirando a ver. ¿Están? Está. Está. Y aquí hay un problema de... Tiene un conocimiento de Uber y... Y aquí hay un conocimiento de Uber. ¿No se oye? O sea, en el lado de Uber. Lo que pasa es que si lo copiamos rápido, lo adelantamos. Gracias. 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 Había cosas de Telefónica. Un colega está preparando el 8 portátil. Bueno, mientras tanto, puede ir explicando un poquito qué va al juego. Lo que nos han resumido era la primera idea, lo que escribimos al principio de todo, que era nuestra idea principal, pero ha sufrido bastantes cambios. Principalmente nos hemos basado más en el tema cooperativo, con lo cual ahora los dos carriles de tráfico van en la misma dirección. Tenemos un tren de comida que hay que asaltar para ir haciendo que suelte ítems. Y la gracia está en que si golpeas por la izquierda al tren, suelta un ítem por la derecha. Con lo cual hay un tema de cooperación entre los dos jugadores, que cada uno se suele colocar a ambos lados del tren. Un jugador puede intentar hacer más puntos que el otro y puede intentar ir a su carril también. Funciona también, pero es bastante complicado, porque las posiciones son bastante exageradas. Entonces, bueno, es un juego desenfrenado. Nos hemos basado en dos pilares. Primero nos hemos arriesgado con los gráficos. Hemos optado por los gráficos en 3D. Nos ha costado un poquillo, pero al final creemos que ha quedado bastante bien. Y en la gameplay. No nos hemos preocupado. Es lo básico que hemos mirado. Y bueno, pues tenemos dos fases. Una es el asalto al tren en sí mismo. Hay que esquivar coches y ir golpeando al tren para que suelten los vagones, destruyendo los vagones, cogiendo puntuación. Y la segunda fase del enemigo final, que es la locomotora. La locomotora, bueno, es invulnerable a nuestros ataques, a nuestros impactos directos. Y hay que utilizar el tráfico para que colisione con ella. Hay que golpear al tráfico y hacer apuntar un poquito para que colisione. Es un juego también contra el reloj, en el cual a destruir cada vagón se nos suma una puntuación, bueno, un tiempo. Y en el enemigo final no podemos ganar tiempo, con lo cual tenemos que acumular suficientes vagones, bueno, suficiente tiempo para poderlo derrotar. Entonces hay que equilibrarse un poquito entre lo que te dedicas a coger ítems, perdiendo tiempo o a acumular más tiempo, ¿no? Y bueno, ¿queréis añadir alguna cosa? Solamente añadir a lo que ha dicho mi compañero, que hemos estado un par de días trabajando en este juego, un poquito más. Teniendo en cuenta que el miércoles lo dedicamos más que nada a Campuceros Presentan. Comentar que aquí falta uno de los integrantes de nuestro grupo, uno de los artistas, Jorge Morparler, que ha sido el que le ha dado el toque cartoon a los personajes y lo que sería personalidad al juego. Y bueno, comentar que desgraciadamente la gameplay no ha podido ser tan rica como queríamos, porque en las primeras horas de desarrollo el juego avanzó rápidamente, nos envalentonamos, decidimos apostar por la tecnología y bueno, después se descubrió que no era la idea más acertada, especialmente trabajando prácticamente por primera vez en este lenguaje de programación que es C Sharp y con este framework que es el XNA 4.0. Yo personalmente no lo había probado nunca. Mi compañero había tenido alguna experiencia previa con versiones anteriores, pero habían habido varios cambios en las últimas versiones. Nos inclinamos por esta plataforma para prepararnos para el desarrollo de juegos multiplataforma, especialmente centrados en la plataforma Windows Mobile 7, que está a punto de ver la luz. Y bueno, en fin, no se me ocurre nada más que decir. Con respecto a la parte gráfica, lo único que podíamos agregar es el hecho de que decidimos las dos temáticas cocina y ladrones de trenes, que quedaba creo bastante obvia. Y buscábamos algo bastante bizarro, es decir, buscábamos un componente bastante loco de todo. Es decir, cosas muy cartuneras, muy comiqueras. Había la intención de que se soltaran muchos power-ups con partículas de todo tipo, de comida rápida, fast food. Y bueno, por otro lado, la parte del 3D, para darle un poquito más de empaque a lo que es el tema, de lo que son los modelos de los coches, los trenes, etc. Y no sé, algo más, sí. Bueno, yo creo que, bueno, tuvimos muchas ideas para implementar muchas más cosas, pero creo que lo que ha quedado al final, creo que está muy divertido. Creo que está bastante bien, ¿no? Nos implementamos, empezamos a poner más cosas, pero bueno, yo creo que las ideas claves están ahí, que es el juego cooperativo, contra el log, tiene parte de puntería, y bueno, el gráfico está bastante bien. Y a ver si podemos probarlo en otro portátil, un momento. Pues están preparando el portátil, ¿no? A ver si está... Yo si queréis, mientras tanto, aprovechando que tenemos a Ramón, Ramón es el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Ocio Interactivo y Digital, DOIT. A mí me gustaría, Ramón, que hablases un poco de DOIT, porque es una iniciativa que me parece que es muy interesante dentro del sector de la creación de ocio digital. Tenemos a gente que está desarrollando aquí videojuegos, claro, videojuegos express, como digo yo, en 48 horas, eso hay que considerarlo. Además, están mucha gente que además incluso no se conoce, otros sí. Cuenta un poco, ¿qué estáis haciendo en DOIT? ¿Cómo podéis ayudarles, por ejemplo? A ver... Pues, a ver, DOIT empezó hace tres años como la primera asociación, estructurada un poco para empujar el sector del desarrollo de videojuegos y ramas similares como el Addergaming, el Serious Gaming, los mundos virtuales interactivos, ahora las redes sociales que tanto están de moda. Entonces, al principio, pues lo primero que hicimos fue estructurar lo que era conocernos, ¿no? qué se hacía en España. A día de hoy ya sabemos que hay más de 100 empresas en España de todos los sitios. Y luego lo segundo era, pues, juntar un poco a la gente. Hacemos reuniones sobre todo tanto en Valencia como en Barcelona como en Madrid. De vez en cuando, pues, vamos a otros sitios, damos charlas. Hemos hecho dos números de una revista, que la montan y la editan los socios, que se puede ver en nuestra página web, que es http2.barrabarra3w.doid.org. Y luego, pues, también hacemos un congreso, que es el Congreso de Desarrolladores de Videojuegos y montamos los premios desarrolladores desde antes, incluso de ser asociación, que tienen mañana lugar a la una aquí, la quinta edición. Y, pues, nada, son los primeros premios que se hicieron al sector. El sector, cuando nosotros empezamos, pues, habría como unas 20 empresas en España y se decía que había una o dos. Siempre se hablaba mucho de Pyro Studios, se hablaba de alguna más, como Digital Legends, pero no se decía mucho, ¿no?, que había un sector. A día de hoy, pues, ya somos bastantes estudios y hay que permitir que toda esa creatividad, que todas esas creaciones, pues, se conozcan fuera, que se conozcan dentro, que tenga una salida, etcétera. Bueno, yo creo que ya podemos seguir con el juego. ¿Funcione ya? ¿Ya lo vemos? Sí, ya lo podemos seguir. Pues, seguimos viendo esto. Bueno, aquí tenemos a los dos protagonistas del juego. Son dos chefs, dos chefs rivales, finalmente, unidos por un gran sentimiento de hermandad para robar un tren y así hacerse millonario. No, 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 no. Los controles que estaban cambiando Los controles que estaban cambiando Los controles que estaban cambiando Bueno, pues esto es lo que hay Perdón por el paño al principio Que mira, estaban los controles cambiados Ah, no pasa nada Vamos con las preguntas Si os parece Paco, Ramón Vale Lo primero, ¿por qué habéis metido la canción de Palomitas de Maíz? Bueno, a última hora esta mañana ya no sabíamos qué hacer Ya era meter el audio lo último Sin dormir muchas horas Dijimos, ¿páritas de maíz? Pues venga, pues adelante Queda bien Es una tonadilla que se pega mucho Y la tenemos muy en la cabeza Pero es muy ilegal meterla O sea, no por ilegal de propiedad intelectual ni gaita Sino que es una, como habéis dicho Es una canción que ya desvirtúa el juego Para mí O sea, ya te fijas en Palomitas de Maíz Y ya te olvidas de todo lo que había antes Es un homenaje Sí, sabía que me iba a decirlo Pero la culpa no es nuestra Los cocineros tuneros Que ya sabemos todos que escuchan esta canción Y cosas del estilo Entonces Era para ilustrar mejor el juego ¿Hay alguna posibilidad de que este juego Fuera convertido en una experiencia mono jugador? Sí También Bueno, estábamos pensando en portar el juego también Para Live y para Windows Phone Haciendo una versión para un jugador Y bueno, con muchas mejoras que tenemos pensadas Y bueno, nos habéis visto bastante ilusión Porque, bueno, hay muchas cosas para mejorar Y para añadir Así como más jugadores también Bueno ¿Habéis dicho que es vuestra primera experiencia en XNA? En el 4 Bueno, había hecho algo con el 2.0 Vale Y bueno, habíamos mirado algo del 4 Pero no habíamos hecho nada serio aún Entonces, habéis hecho carga de todos los modelos 3D Lo habéis hecho a pelo, etcétera, ¿no? Sí, bueno, los modelos han hecho nuestros artistas Todo el arte es de Raquel y de Jorge Sí Y bueno, sí, en principio empezamos con Spites 2D Que habíamos hecho alguna prueba Para cargar Spites y tal Y nos dimos cuenta Que para que quedara el juego un poquito más vistoso Era muy complicado Y sobre todo para los artistas Hacer animaciones de los coches moviéndose Para que quedara un poquito más vivo gráficamente, ¿no? Y bueno, al final optamos para hacerlo en 3D Para tener un poquito más de gracia visual Vale Pues nada, parece que ya está todo Pues muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Bueno, pues muchas gracias A partir de las 8 de la tarde Me estaba diciendo mi compañera Que haremos público ese fallo del jurado Os llamaremos Y mañana tendrá lugar dentro de la entrega de premios De las diferentes competiciones que hay aquí también De seguridad y demás De innovación también En la competición de programación de Gamedev Dar las gracias a todos Y invitaros a que nos veamos mañana aquí A partir de esa hora Muchas gracias Aplausos